El mundial de Superbikes está de moda, es evidente. El hecho de que en las parrillas de este año haya siete marcas oficiales, así lo confirma. Pero Superbikes no tiene el poder político, el poder de comunicación que tiene MotoGP. Comunicación es poder y en ese sentido MotoGP todavía le gana la partida al campeonato mundial de Superbikes porque MotoGP aún conteniendo menos activos de los que pudiera parecer en comparación con el mundial de Superbikes, hay menos marcas, esto es evidente, hay menos pilotos en la parrilla, MotoGP tiene el escaparate mediático y lo tiene muy bien controlado y sabe cómo gobernarlo y sabe cómo hacerlo cada vez más espectacular. Hasta que Superbikes no solucione esta asignatura pendiente por muchas marcas que participen en él, por muchos pilotos procedentes de MotoGP, por otra parte, que aterricen en este campeonato. Por muchos cambios que se introduzcan en el mundial de Superbikes, la partida la seguirá ganando MotoGP porque controla la difusión y porque tiene la capacidad de presentarse ante la afición como aquel campeón de parchís que mata una ficha pero cuenta 20. Creo que cometemos un error cuando decimos que el mundial de Superbikes es complementario al mundial de MotoGP. No. Este es un mundo caníbal donde solo hay espacio para uno. Y la prueba la tenemos en que en los países donde ha triunfado el mundial de Superbikes lo ha hecho con mucha fuerza. Inglaterra, Alemania, Francia en su momento. ¿Por qué? Pues porque ninguno de esos países tenían un gran piloto en MotoGP o en 500 centímetros cúbicos. ¿Por qué triunfó el mundial de Superbikes con tanta fuerza en Inglaterra? Porque no había ningún piloto británico capaz de ganar carreras en la categoría reina. Ahora tenemos unos cuantos pilotos españoles capaces de ganar carreras de Superbikes. Lo han demostrado Fonsi, Checa, Rubén Schaus con su campeonato mundial en su momento. Sin embargo, Superbikes no acaba de cojar en España. ¿Por qué? Porque Superbikes está siendo canibalizado por esta gran bestia que es MotoGP. Y porque por otra parte, Superbikes, y especialmente en España, como ya hemos comentado, no controla la proyección mediática que sí tiene MotoGP. Mientras no controle esto y mientras no se produzca una debacle de los pilotos españoles en MotoGP, Superbikes estará en inferioridad, al menos en España, en esta lucha desigual con MotoGP. Las carreras de Superbikes son apasionantes. No vamos a descubrirlo ahora. Las de MotoGP el año pasado no lo fueron tanto como lo habían sido en el pasado. ¿Culpa de la electrónica? ¿Culpa del dominio casi insultante de Valentino Rossi? Son muchos los factores. Lo cierto es que en Superbikes estamos viendo una mayor igualdad que se traduce en una alternativa de poder y en el hecho de que hoy gane un piloto, mañana otro, pasado puede hacerlo un tercero. Pero a pesar de todo eso, y a pesar de que los pilotos españoles de Superbikes tienen una altísima calidad, de momento parece que MotoGP le tiene la partida ganada. Básicamente por la difusión, porque Superbikes no ha sabido o no ha podido encontrar su espacio dentro de las televisiones y sin este escaparate, sin este altavoz mediático, es imposible plantarle cara a este gigante que es MotoGP. Es una lucha desigual. Es David contra Goliath. Las competiciones del motor, sean de la disciplina que sean, MotoGP, Superbikes, Mundial de Rallys, Fórmula 1, jamás volverán a ser como eran. El mundo está cambiando. La crisis nos ha empujado y nos ha forzado hacia estos cambios. Para que estas competiciones subsistan, tiene que haber un cambio radical de mentalidad. Por parte de quienes participan en ella, como pilotos, como fabricantes, como equipos, pero también por parte de quienes dirigen sus destinos, las federaciones, como por parte de quienes las hacen posibles, los organizadores de las carreras. Se impone un cambio radical de mentalidad. Probablemente, algunos de vosotros habréis participado en competiciones amateur. Desde la Copa Strieker, a la Copa Montesa Crono, la Copa Aprilia Caja Madrid, la Copa Suzuki, la Kawasaki Ninja Cup, las copas de promoción. ¿Quién puede dudar del interés de estas competiciones? Nadie. A veces hemos vivido carreras mucho más apasionantes en carreras, en competiciones de un nivel promocional que en los grandes premios de velocidad. ¿Por qué? Porque la igualdad es la base de toda la competición. Pero por encima de la igualdad, la que garantiza precisamente esta emoción, está una característica que es la que va a imponerse, si queremos que continúe adelante el mundo del motor, de manera definitiva. Va a haber una cualidad de las personas que va a ser la determinante. Hasta el momento era la creatividad en el tema tecnológico, la valentía por parte de los deportistas, la capacidad de organización por parte de quien llevaba adelante un gran premio, de coches, de motos, de lo que fuera. Ahora, todos van a tener obligatoriamente un denominador común si quieren subsistir. Y esta característica y esa cualidad no es otra que la humildad. Hay que volver a poner el marcador a cero. Hay que empezar otra vez los planteamientos de la competición. Solo desde esta base, desde la humildad, está el éxito asegurado.